Buenas tardes queridos más queridos amigos es Juan una vez más como ven estoy en muy mala condición porque estoy tratando de subir una montaña digan hi girls acá vienen los del grupo estamos subiendo montañas este estamos en la locación como se llama aquí como no lo entendí pero si algo así pero está increíblemente muy pesado buen ejercicio y este muy bonito de hecho estamos acontestimando a la primera de arriba ahorita les voy a enseñar una muy buena vida ay no puedo respirar ay ¿dónde está el view? ok eso todavía falta digan hi ok eso todavía tenemos que subir para arriba ok eso nos vemos en un rato bye peace